El presidente de la Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales, Miguel Barnett, resaltó la trascendencia del grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 y recordó las figuras de Hidalgo Morelos y José Martí para el desarrollo ulterior del pensamiento revolucionario en la región. Ese grito, como el grito de Tuzán Lobertura en 1991, dio inicio a toda una cadena de procesos independentistas en todo el continente. El agregado cultural de México en Cuba, Santiago Ruiz Sánchez, señaló que septiembre es para su país el mes de la patria. Es un año donde ha habido muchos desafíos y no podíamos dejar de aprovechar para recordar el hecho histórico fundacional de México, pero también reencontrarnos. Según anunciaron los organizadores en conferencia de prensa realizada en la sede del ICAP, la jornada iniciará este jueves con un homenaje a Eusebio Leal en la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez y se extenderá hasta el día 18 del actual mes. El programa conmemorativo incluye, entre otras, actividades, homenajes a próceres de ambas naciones, conciertos, lecturas de cuentos mexicanos, recorridos por sitios históricos, exposiciones y espectáculos. Por primera vez, las fiestas patrias de México en Cuba se extienden fuera de la capital, en este caso a Matanzas, ciudad con la cual los lazos culturales entre los dos países tienen hondas raíces. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.